En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unamos nuestro corazón al corazón orante de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ti, Madre Santísima, Virgen del Rosario, te pedimos tu intercesión en estos días de retiro espiritual. Que seamos amable morada para el Espíritu Santo. Que acojamos con humilde gozo la palabra del Evangelio. Y limpiando de toda basura, de toda maleza, de toda zarza, el corazón. Seamos tierra fecunda, que pueda dar el ciento por uno. Para alabanza del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros, católicos, nos acercamos a las vidas de los santos, queriendo encontrar en ellos las huellas del Evangelio. Estamos convencidos que el Señor Jesús cumple su promesa. Él nos prometió la acción del Espíritu Santo, y dijo que ese Espíritu nos iba a recordar todo lo que Él había dicho, y además, nos iba a conducir a la verdad plena. Esa verdad plena del Evangelio, es algo que Cristo declara en el futuro, y que por lo tanto debemos buscar en las páginas de la historia. Por supuesto, en la historia de la Iglesia. Pues hay páginas realmente gloriosas, que muestran el poder de esa acción del Espíritu. Con razón se ha dicho que las vidas de los santos son como hojas del Evangelio, expresión que ya recordábamos, y hay otra expresión semejante. Los santos son como esculturas del Espíritu Santo. Es imposible saber qué tan buen pintor es una persona si no vemos sus pinturas. Es difícil saber qué tan buen médico es un determinado doctor si no conocemos cuál ha sido su obra. Por ejemplo, ¿a qué enfermedades ha podido vencer en casos quizás graves? Eso es lo que habla en favor de un doctor. Pues habla en favor del Espíritu Santo, que conozcamos sus obras, y las obras del Espíritu no son muertas, sino vivas. Florecen en muy diversos lugares, en muy diversas épocas, y en todas las lenguas, como en Pentecostés, cantan la gloria del único Dios. Nosotros estamos en esta oportunidad acercándonos a un santo del siglo XVI, San Juan de Ávila, doctor de la iglesia. San Juan de Ávila vivió en una época de grandes cambios. Es lo que hemos recordado en nuestra charla anterior. Una época que indudablemente presentaba desafíos gigantescos. Y es interesante ver que la respuesta de Juan, del maestro Juan, como le llamaban, la respuesta es la santidad. Si lo pensamos bien, esa es la única respuesta que Dios tiene para todas las épocas. A veces podemos creer que las respuestas frente a los desafíos provienen simplemente de la inteligencia, de una especie de astucia. Bueno, el Señor Jesús dijo que fuéramos mansos como palomas y astutos como serpientes. O sea que no está mal esa inteligencia práctica que busca un camino. Pero esas soluciones serán frías, muertas y de muy corto plazo si no están animadas por fuego de espíritu, fuego de santidad. No debemos olvidar hoy aquella expresión que utiliza el apóstol San Pablo en el capítulo sexto de la Carta a los Efesios. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del mal. Presuntuosos y torpes seríamos si creyéramos que nuestra simple inteligencia o la fuerza de nuestra sola voluntad van a ser suficientes para vencer a estos espíritus, estos espíritus de maldad que nos aventajan mil veces y más en su penetración de las cosas, en sus artimañas, en sus estratagemas. Tendríamos que ser muy tontos para poner tantísima confianza solamente en nosotros. Pero no, nuestra confianza se apoya en Dios y por eso sabemos que la gran respuesta a los desafíos de todo tiempo está ante todo en buscarlo a Él. Se cumple también aquí lo que dijo el Señor Jesús. Así que seamos prudentes y tengamos cuidado de fiarnos demasiado simplemente de nuestras estrategias. Que nuestro corazón sea llevado con fuerza por el viento del Espíritu. Que el anhelo de ser de Cristo esté tan vivo en nosotros, que sea tan quemante en nosotros, que sea ese fuego el que nos haga arder y que sea ese ardor el que nos haga iluminar. Juan de Ávila vivió en una época bien difícil, pero no solamente respondió con la santidad, sino que, como iremos desarrollando en estas charlas, mostró a otros camino de santidad. Se convirtió en ese sentido en una especie de manantial y nosotros lo llamamos un manantial de luz. Hoy vamos a acercarnos, o en esta charla vamos a acercarnos, a la parte biográfica. Una breve biografía que nos ayuda a situar al personaje y, sobre todo, ver cómo se va desenvolviendo la obra de la gracia en él. Esto es parecido a la jardinería. Se podría decir que la santidad es la jardinería del Espíritu Santo, que va llevando desde la semilla del bautismo hasta los frutos, que son los dones del Espíritu, va llevando a cada persona. Pensemos, mientras reflexionamos en la vida de Juan de Ávila, pensemos en cuál es la obra que Dios está haciendo en nosotros y descubramos que también a nosotros nos quiere llevar por ese camino, un camino bendito, un camino de gracia, hasta que demos pleno fruto. Recordemos la expresión que dice Cristo en el capítulo 15 de San Juan. Juan, yo os he destinado para que vayáis y deis fruto, un fruto que permanezca. No es simplemente el resplandor de un relámpago que pronto se apaga. Es luz vigorosa, si se puede utilizar la expresión, luz robusta que permanece y que transforma. Ciertamente, eso es lo que encontraremos en San Juan de Ávila. Podemos distinguir unos cinco periodos en su vida. Desde la fecha de su nacimiento, que ya dijimos, hay cierta discusión sobre si es 1499 o 1500, desde su nacimiento hasta los 26 años de edad, tenemos la infancia y la formación sacerdotal. Luego, entre 1526 y el 31, los primeros años de sacerdocio. Pero luego viene un conflicto duro de un par de años, un conflicto con la Inquisición. Los biógrafos que he podido consultar describen este conflicto con la Inquisición como el fruto de acusaciones exageradas y propiamente calumniosas. Llama la atención, y sobre esto volveremos, llama la atención que tantos personajes de este siglo XVI estuvieron bajo la mirada de la Inquisición muchas veces con acusaciones severas. Solo por recordar algunos. Fue el caso de San Ignacio con sus ejercicios espirituales, Santa Teresa de Jesús con sus experiencias místicas, y aquí tenemos a San Juan, San Juan de Ávila con todo lo que le tocó vivir. Ya llegaremos ahí. Entonces, esa es la tercera etapa. Superada esa situación en 1533, tenemos unos 20 años de fecundísimo ministerio marcado sobre todo por la misión. Los viajes y el ministerio entre 1533 y 1554. A partir de ahí, la salud de nuestro santo está bastante deteriorada, y entonces entra en un tiempo de retiro, que significa básicamente menos viajes, pero no menos actividad espiritual o epistolar, entra en un tiempo de retiro en Montilla, que cobija los últimos 15 años de su vida. Muere en 1569. Ese es el panorama. Ahora vamos con más detalle. Nació un 6 de enero. 6 de enero de 1499 o 500, en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, de una familia profundamente cristiana. Ahí viene el primer sello para la vida de este amigo nuestro. Fueron sus padres, Alfonso de Ávila, nos cuentan que era de ascendencia israelita, y Catalina Gijón. Ellos eran gente acomodada, poseían minas de plata en Sierra Morena, y le dieron al niño una buena formación cristiana, incluyendo el espíritu de sacrificio y de amor al prójimo. El hecho de que se tratara de una familia con medios económicos es interesante porque luego veremos que cuando él tiene ese encuentro personal profundo con la persona de Cristo, entonces trata de aplicar el evangelio a la letra, repartiendo precisamente los bienes familiares para seguir la senda de una estricta pobreza. es aficionado ya desde esa época a la oración, hay devoción eucarística y devoción mariana en él. Siendo apenas un adolescente, fue enviado a estudiar leyes a Salamanca, que por entonces, como bien sabemos, siglo XVI, era verdadero faro de estudio de humanidades para toda España y mucho más. pero unos cuatro años después, siendo apenas un jovencito, el llamado profundo del amor de Dios le lleva a cambiar de rumbo. Podemos decir que estamos frente a una auténtica conversión, no una conversión desde una vida de terrible pecado a una vida de virtud, sino más bien una conversión que significa un mirar de frente lo que este joven, entonces joven, considera el llamado de Dios para él. vuelve entonces a Almodóvar con 17 años y intenta una nueva forma de vida, una vida básicamente de monje, una vida casi de ermitaño, una vida de oración y penitencia, pero en la misma casa de los padres esa forma de vida va más o menos desde 1517 hasta 1520. ¿Y qué sucede entonces? Pues, aconsejado por un religioso franciscano, cuyo nombre se ha perdido en las páginas de la historia, se resuelve a ir a estudiar artes y teología a Alcalá de Henares. Esto cobija desde 1520 hasta el 26 en que recibirá la ordenación sacerdotal. Debemos recordar que la palabra artes en este tiempo tiene el sentido que conocimos en la Edad Media. Así, por ejemplo, en la época de Santo Tomás de Aquino, la Universidad de París tenía la facultad de Teología y tenía la facultad de Artes que llamaban. Pero las artes no consistían en primer lugar en, por ejemplo, pintura o música o danza eran más bien las llamadas artes liberales dentro de la formación clásica del mundo grecolatino. Las artes liberales corresponden más o menos a lo que nosotros llamaríamos unos buenos estudios de secundaria y unos estudios de humanidades, incluyendo, por supuesto, la parte filosófica. O sea que esa fue la formación sacerdotal de este hombre. Una formación filosófica, buena, sólida y luego formación teológica. Todo esto sucede en Alcalá de Henares. Vale la pena recordar que en aquel tiempo no existían como tal los seminarios. de hecho, las iniciativas de Juan de Ávila van a quedar en el registro de la historia como una especie de precedente, como una especie de semilla que fue tomada en cuenta por los padres del concilio de Trento que habría de reunirse mucho más tarde. Estos padres del concilio de Trento, los padres conciliares, son los que van a determinar que en adelante para la iglesia la formación sacerdotal suceda en el contexto de un seminario. Pero en la época de Juan de Ávila pues no existían los seminarios. La formación de los candidatos al sacerdocio era bastante desigual y bastante mixta. Es un poco lo que sucede por ejemplo con nuestro padre Santo Domingo. Sabemos que Santo Domingo pues recibió una parte importante de su formación al lado de un tío suyo que era Arcipreste y esta era más la norma que la excepción. Los sacerdotes se formaban podríamos decir a la vera de otros sacerdotes y luego con la consolidación de ciertos centros de estudio como esto de Salamanca o como Alcalá de Henares entonces pues iban allá para ser propiamente la parte más académica. No era malo para el estudio. Un dominico de la época el maestro Domingo de Soto del cual se conservan obras comentarios por ejemplo teológicos comentarios a Santo Tomás no era cualquiera Domingo de Soto tenía muy alto aprecio de la capacidad intelectual de Juan de Ávila que fue estudiante suyo. En aquel tiempo en esos años absolutamente claves entre el 20 y el 26 Juan se asoma a las diversas controversias que tienen que ver con aquello que mencionábamos en nuestra sesión anterior es decir con la entrada de un humanismo que no tiene en ese momento un rostro claro pero que ya anuncia una cierta separación o independencia con respecto a la voluntad de Dios al plan de Dios y a la iglesia de Dios es notable por ejemplo que un contemporáneo de esta misma época mientras Juan estaba en su formación era el gran conocido el gran Erasmo de Rotterdam Erasmo de Rotterdam un hombre sabio podríamos decir de los más eruditos de aquella época sin embargo nunca se pronunció de modo concluyente sobre dónde podía estar la razón entre católicos y protestantes a él le interesaba más el cultivo del ser humano el cultivo que en el fondo significa dejar a Dios al margen y centrarnos en lo que nosotros podemos lograr esos años le sirvieron a Juan para asomarse a esas teorías se da cuenta de la fuerza que todo esto tiene pero también se da cuenta del peligro que supone algunos nombres hay que recordar de esta de este tiempo de formación inicial que por ejemplo hay que citar a don Pedro Guerrero que después sería arzobispo de Granada muy seguramente el venerable Fernando de Contreras que fue muy amigo suyo y compañero en el ejercicio de los primeros años del sacerdocio es posible que también haya conocido en esos años y en Alcalá al padre Francisco de Osuna y también a Ignacio de Loyola no es exagerado decir que lo que Ignacio quería lograr a través de una orden religiosa es decir los jesuitas Juan de Ávila quería lograrlo pero dentro de la lógica dentro de la estructura dentro del funcionamiento de la vida diosesana apoyó con todo su corazón las reformas y la renovación de las comunidades religiosas pero él se sentía llamado a servir a la iglesia podríamos decir en escala de parroquia y de diócesis su llamado le conduciría muy pronto a las tierras de Andalucía donde principalmente realizó lo mejor podríamos decir de su misión mientras él estaba estudiando en Alcalá murieron sus padres él fue ordenado como ya dijimos en 1526 y quiso venerar la memoria de sus padres celebrando su primera misa en Almodóvar del campo pero ya aquí empiezan a suceder cosas que muestran el talante de un santo en esta ceremonia se recuerda en la primera misa que había doce pobres indudablemente en memoria de los doce apóstoles y con esos doce pobres los que hoy llamaríamos tal vez sin techo tuvo él la correspondiente comida hoy llamaríamos tal vez a eso la recepción tuvo él la comida de su primera misa después vendió los bienes que le habían dejado sus padres los repartió nuevamente en favor de los pobres y se dedicó enteramente a la evangelización empezando por su propio pueblo por Almodóvar este rasgo de amor a los pobres y de una vida sencilla y desprendida es algo que encontraremos a lo largo de toda su vida sacerdotal hasta la muerte hasta la muerte como veremos en unos minutos llegada la hora de la muerte dijo no tengo que hacer testamento porque no tengo nada que testar no tengo nada que dejar quiso vivir de esa manera un ideal de pobreza que se corresponde con lo que han hecho grandes fundadores de comunidades religiosas pero repito él simplemente creía que esa era su manera de responder al llamado de Cristo y su manera de servir a la iglesia diosesana algo que conviene destacar aquí es que este llamado de Juan de Ávila tiene un paralelo con lo que le sucedió a San Antonio San Antonio Abad en el siglo III recordemos el paralelo es bastante cercano solo que Antonio era un poco más joven cuando tomó las mismas decisiones que siglos después tomaría Juan de Ávila también Antonio Antonio Abad pertenecía a una familia acomodada en ese caso la riqueza era principalmente por extensión de tierras y lo que hizo Antonio fue dejarse llevar por aquella frase del evangelio si quieres ser perfecto vende lo que tienes dalo a los pobres así tendrás un tesoro en el cielo luego ven y sígueme y como sabemos por la biografía que escribió San Atanasio sobre San Antonio lo que hizo Antonio fue encargarse de que su hermana menor quedara en buenas manos y después lo vendió todo también hay otro rasgo que es característico o que es común perdón entre Antonio y Juan de Ávila y es que Antonio después de haber vendido su casa que no debía ser pequeña ni incómoda después de haber vendido su casa para dar dinero a los pobres se muda al frente de su casa a vivir prácticamente en una especie de sepulcro a vivir en extrema pobreza esa es la decisión que toma Antonio Antonio Abad que está indudablemente en la raíz de la vida religiosa de la vida consagrada no sé si Juan de Ávila conocía toda esta historia de Antonio muy posiblemente sí porque repito la biografía donde se cuentan estas cosas la escribió San Atanasio por allá a finales del siglo tercero o comienzos del siglo cuarto entonces fíjate los parecidos jóvenes que lo venden todo jóvenes que se preocupan por los pobres jóvenes que se quedan en el mismo lugar Antonio empieza a evangelizar en su misma ciudad si a eso lo podemos llamar ciudad Juan Juan de Ávila empieza a evangelizar en Almodóvar un año después o sea hacia 1527 se ofreció para ir como misionero van apareciendo las distintas facetas las distintas facetas las distintas obras del espíritu podemos ver aquí como el escultor que es el espíritu batallando su obra en este santo se ofrece para ser misionero en Tlaxcala eso es en el actual México que se llamaba en aquella época Nueva España el obispo de Tlaxcala estaba ya nombrado se trataba del franciscano Julián Garcés que tenía que salir para estas tierras nuestras estas tierras de América en 1527 el punto de salida era el puerto de Sevilla pues él quiere ir a hacer misión quiere entregarse completamente a la evangelización y llamar a Juan de Ávila evangelizador creo que es utilizar el título que él mismo querría darse seguramente entonces partió para ser evangelizador y por eso se trasladó a Sevilla allí se entregó de lleno al ministerio junto con su compañero de estudios que ya hemos mencionado el venerable Fernando de Contreras Fernando y Juan llevan una vida de pobreza entregados a la oración el sacrificio la asistencia a los pobres y la enseñanza del catecismo y qué fue lo que sucedió o sea qué pasó con la vocación misionera porque Juan de Ávila no resultó en México que era su plan original pues es que sucede que el padre Contreras habló con el entonces arzobispo de Sevilla don Alonso Manrique y este le dijo a Juan mira tú más bien quédate a evangelizar a estas indias recordemos que las tierras americanas pues se les llamaba las indias las indias occidentales entonces don Alonso el arzobispo de Sevilla le dijo mira quédate aquí evangeliza aquí aquí también hace falta y esto han descubierto muchas veces los santos que toda tierra es tierra de misión toda tierra se vuelve tierra de misión para el que tiene el mensaje de Cristo me hace acordar una frase de esta otra santa de nuestro tiempo Santa Teresa de Calcuta que decía para el que sabe tener los ojos de Cristo todo el mundo es Calcuta así que se queda entonces misionando en tierras de Sevilla y en general será esa tierra del sur de España toda esa región de Andalucía la que recibirá podríamos decir en primer lugar el tesoro de la predicación y del ejemplo de San Juan de Ávila le tocaba predicar y la primera predicación digamos oficial que tuvo que hacer allá en Sevilla fue ante el mismo obispo hay una anécdota muy bonita que se cuenta y es que Juan sintiéndose avergonzado de predicar ante el obispo se puso a orar largo rato frente a un crucifijo y le pedía por la vergüenza que tú pasaste desnudo en la cruz ayúdame a superar ayúdame a vencer la vergüenza que yo siento hoy más que una anécdota yo creo que esto tiene una gran enseñanza porque efectivamente predicar es desnudarse nos hace recordar esta anécdota de Juan de Ávila nos hace recordar aquel gran papa San Gregorio Magno como San Gregorio y consta en la lectura del oficio de lecturas de su fiesta el 3 de septiembre como San Gregorio dice por amor a Cristo ni a mí mismo me perdono efectivamente teniendo que hablar del plan de Dios teniendo que hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros y teniendo que hablar sobre todo de la respuesta que Dios merece de nosotros ¿quién no quedará desnudo? ciertamente desnudos quedamos y avergonzados deberíamos estar cuando proclamamos la palabra de Dios porque es palabra que muestra al mismo tiempo todo lo que Dios ha hecho por nosotros y todo lo que a nosotros nos correspondería hacer todo lo que nosotros deberíamos hacer continuó pues predicando junto con Fernando de Contreras pronto se dirigió a otra población cercana la población de Écija y tuvo compañero y discípulo en la persona de Pedro Fernández de Córdoba una hermana de Pedro Fernández sería la destinataria de la única obra completa que se conserva de Juan de Ávila pues aparte de sermones y cartas esa obra se llama Audifilia corresponde al Salmo 45 en la numeración de la Biblia Audifilia significa oye hija y corresponde a ese Salmo la traducción usual que tenemos en la liturgia de las horas dice escucha hija mira inclina al oído olvida tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza póstrate ante él que él es tu señor esa expresión la interpreta Juan de Ávila para referirse al alma que sabiéndose amada por Cristo da el paso olvida su pueblo y la casa paterna es decir olvida las cosas del mundo da el paso y busca con resolución agradar solamente a su amado ese será el tema general de Audifilia una obra de la que hablaremos después en otras charlas de esta misma serie ese Audifilia esa obra fue dedicada por Juan de Ávila a esta mujer Doña Sancha Carrillo que era hermana de Pedro Fernández el compañero de misión de Juan de Ávila el éxito éxito sobrenatural el éxito de de toda esa labor pues despertó envidias enemistades incluso persecución esas envidias muestran para Juan una realidad que lo conducirá hasta la Inquisición también de aquí se cuenta una anécdota que vale la pena recordar un comisario fue enviado a Écija para predicar y él armado de de la bula que tenía que leer y de la que tenía que predicar pues le dijo a Juan que se quitara de donde tenía que hablar porque él era el que iba a hablar es decir ahí van apareciendo los egos ¿no? y Juan efectivamente se fue de esa iglesia y se fue para otra iglesia pero la gente se fue donde estaba Juan y dejaron a este comisario con todos sus títulos y con toda su bula lo dejaron prácticamente solo en esa iglesia después de este suceso el comisario en plena calle le dio una tremenda bofetada a Juan este se arrodilló estas son las cosas de los santos ¿no? se arrodilló y le dijo emparejeme esta otra mejilla que más merezco por mis pecados esos actos de humildad son muy meritorios pero no impidieron que fuera llevado a la inquisición y aquí quiero yo destacar un punto importante y es que en nuestro tiempo me parece que se dan como dos extremos especialmente en los autores católicos ¿a qué me refiero? aquí hay algunos que consideran que los temas doctrinales no se deberían discutir sino que más bien tenemos que seguir el ejemplo de los anglicanos nosotros los católicos deberíamos seguir el ejemplo de los anglicanos no discutir no discutir sobre parejas homosexuales no discutir sobre quién puede comulgar o no puede comulgar no discutir sobre adulterios o nuevos matrimonios no discutir sino simplemente abrazarnos todos creernos buenos hermanitos y tomarnos fotos felices ese es un extremo pero hay otro extremo también y es el extremo de aquellos que quisieran que la autoridad de la iglesia interviniera a cada paso y con fuerza algo así como lo que hacía la inquisición en el siglo dieciséis y yo creo que una de las enseñanzas que nos deja el acercarnos a la vida de alguien como Juan de Ávila es que ese camino el camino del rigorismo y el camino de la inquisición y el camino de los castigos a cada paso ese camino tampoco es bueno porque se presta para que suceda lo que efectivamente sucedió es decir los envidiosos van a caer con sus acusaciones van a caer con su envidia van a caer con sus calumnias por ejemplo acusaban a Juan de que llamaba mártires a los que habían sido quemados por herejes acusaban a Juan como él era tan amigo de los pobres acusaban a Juan que él le cerraba el cielo a los ricos era como una especie de revolucionario social acusaban a Juan de decir que la virgen había tenido pecados veniales y que tergiversaba continuamente el sentido de la escritura y que esa era la razón de su popularidad sabemos que décadas después va a venir todo el problema con esta herejía llamada el quietismo pero de alguna manera ya acusan a Juan de quietista como si dijera que la oración mental era la única que valía y la vocal de poco o nada servía esas acusaciones lograron en parte su objetivo porque este hombre fue a dar a la cárcel estuvo un año entero en la cárcel y si hay algo por lo que yo lo admiro es pensar es pensar que cuando él sale de la cárcel realmente salió realmente salió que quiero decir con eso que él no salió de la cárcel para seguir hablando de la cárcel él no salió de la cárcel para seguir vengándose o para buscar venganza de los que le habían atacado y le habían llevado a la cárcel él salió de la cárcel y la cárcel salió de él es decir las calumnias los ataques no lograron ese objetivo adentro su cuerpo estuvo encerrado pero su corazón estaba libre nos hace recordar al apóstol san pablo que decía la palabra de dios no está encadenada y pablo mismo si lo estaba además es notable el hecho de como este hombre se defiende con humildad y con la verdad no habló en contra de los que le acusaban pero más de 50 testigos hablaron a su favor pero lo que es más notable durante ese tiempo diseñó escribió lo que podríamos llamar el borrador de su gran obra Audifilia finalmente fue absuelto pero fue absuelto dejando un manto de sospecha que con el paso del tiempo solo podemos considerar ridículo y humillante se dijo que había proferido en sus sermones algunas proposiciones que no parecían bien sonantes y le pusieron como penitencia que allí donde hubiera predicado estas proposiciones mal sonantes tenía que predicar bien tenía que predicar bien en 1533 terminó esa historia salió de la cárcel y como dijimos la cárcel también salió de él y entonces se dedica durante los años siguientes con auténtico fervor a su ministerio sacerdotal este es el periodo más amplio de ejercicio de su tarea de pastor y de predicador la mayor parte si no toda su misión pues su misión inmediata directa en persona se realizó como dijimos en Andalucía fueron un poco más de 20 años en ese servicio primero marchó en 1535 a Córdoba llamado por el obispo Fray Álvarez de Toledo en Córdoba conoció a nuestro dominico a Fray Luis de Granada magnífico predicador de origen muy humilde y gran amador precisamente de los humildes la predicación de Luis Luis de Granada y la predicación de Juan se parecían en algo muy especial en el deseo de que todo aquel que escuchare pudiera aprovechar su gran preocupación era esa no se trata de lucirse no se trata de exhibir conocimiento mucho menos se trata de torpe ganancia de dinero se trata de dar fruto de dar la buena semilla en estos años era todavía un joven diríamos con nuestros estándares 33 34 años bueno ya tenía 35 cuando llegó a Córdoba en estos años se abre todavía otra faceta en la vida de Juan esa otra faceta es un amor particular al clero un deseo intenso de servir a los sacerdotes y se da cuenta que es indispensable que el sacerdote en primer lugar tenga la fe verdadera que la abrace con amor que la ore con fervor para que luego sea capaz de predicarla con eficacia entonces es ahí cuando él decide fundar un centro de estudios el colegio de San Pelagio que fue la semilla del actual seminario diocesano en Córdoba fundó también el colegio de la Asunción que tenía la característica colegio significa lugar de reunión no es el mismo verbo de la oración colecta la oración que recoge las intenciones esos colegios esos colegios esas reuniones para el clero y para los fieles van a ser un medio muy eficaz para extender la obra de la predicación y para llegar a muchos otros hermanos no sabemos exactamente en donde estaba incardinado por utilizar la terminología actual pero todo indica que efectivamente ya pertenecía a Córdoba en 1537 murió esta amiga de él a quien dedicó la obra que ya hemos mencionado Audifilia murió doña Sancha Carrillo ese fallecimiento que tuvo que ser pesado para el corazón de él acaeció en 1537 predica en Montilla hace misiones en distintas partes de Andalucía pero también en Extremadura y también en Castilla la Mancha él organiza sus misiones desde Córdoba y luego las realiza misiones populares misiones que tienen especial fuerza particularmente en los tiempos de cuaresma a Granada acudió llamado por el arzobispo don Gaspar de Avalos en el año 1536 y es allí donde la predicación de Juan de Ávila produce una transformación maravillosa en un hombre que se llamaba Juan Cidad que era un antiguo soldado y después un librero ambulante y sabes lo que pasó con Juan Cidad convertido por el ejemplo y por la predicación de Juan de Ávila Juan Cidad es nuestro San Juan de Dios y también en esta época sucede la conversión de Francisco de Borja de aquella primera generación de jesuitas Juan de Ávila fue el predicador en las exequias de la emperatriz Isabel seguramente recuerdas aquella anécdota como Francisco de Borja al ver en que había terminado toda la belleza de esta emperatriz y al ver cómo se deshacían las pompas del mundo hizo propósito no volveré a servir a Dios a Señor que se me muera no volveré a servir a Señor que se me muera pues las predicaciones de Juan de Ávila impactaron profundamente a Francisco de Borja que llegó un tiempo después a ser futuro general de la compañía de Jesús hace presencia en Córdoba Baeza Sevilla Montilla Zafra Priego funda colegios es llamado a muchas partes en la cuaresma de 1545 predicó en Montilla después de la predicación dedicaba largas horas al confesionario y daba también explicaciones del catecismo a los niños estaba convencido que era necesario tocar los corazones de todas las edades de todas las condiciones sociales ya se tratara de hombres o de mujeres ya se tratara de ancianos o jóvenes ya se tratara de clérigos o laicos podemos ver en Juan de Ávila uno que estaba profundamente enamorado de la iglesia su pertenencia era la iglesia y su servicio era la iglesia nos hace recordar a San Pablo en la segunda carta a los corintios quien sufra quien sufre sin que yo sufra quien se tambalee sin que yo lo sufra lo mismo que Pablo que quería hacerse todo para todos así Juan de Ávila quería de alguna manera servir a los más que pudieran finalmente agotado por este trabajo se retira en Montilla dejó una huella imborrable en los sacerdotes de aquella ciudad ya impactaba a la gente pero pero es notable que su ejemplo ayudó a muchos sacerdotes a recobrar el espíritu de consagración enfermo y decaído padecía múltiples dolores en medio de esos dolores se le oía rezar señor mío crezca el dolor y crezca el amor yo me deleito en el padecer por vos pero no todas las veces estaba tan valiente había ocasiones en que decía señor que no puedo que no puedo una noche se cuenta no pudiendo resistir más el dolor le dijo quítame este dolor y se le quitó pero por la mañana confundido decía a los suyos que bofetada me ha dado nuestro señor esta noche después de entregar su vida y sus bienes al servicio de la iglesia de los pobres de los sacerdotes pues no tenía realmente que testamento dejar pidió que se celebrara la misa de resurrección cuando ya estaba en su última agonía manifestó que su cuerpo fuera enterrado en la iglesia de los jesuitas a los que tanto había querido recibió la unción de los enfermos el 10 de mayo de 1569 murió santa teresa que era amiga personal de juan de ávila y que había recibido en alguna ocasión de sus consejos y cartas apenas enterarse de la muerte del santo se puso a llorar y le preguntaron por qué y respondió la gran teresa lloro porque pierde la iglesia de dios una gran columna la influencia de juan de ávila es simplemente gigantesca tanto que uno debe extrañarse porque su proceso de beatificación canonización y doctorado tomaron tanto tiempo hay influencia suya en san juan de la cruz en lope de vega san francisco de sales y san alfonso maría de ligorio lo citan san antonio maría clared reconoce el bien que le hicieron sus escritos la primera biografía de san juan de ávila fue escrita por un dominico por fray luis de granada precisamente con quien se había tratado como dijimos esa primera biografía fue en 1588 fue publicada en 1588 en 1623 la congregación de san pedro apóstol sacerdotes naturales de madrid inició la causa de beatificación en 1635 se publicó una segunda biografía finalmente fue beatificado por león 13 en 1894 en 1946 el papa pio 12 lo declaró patrono del clero secular en españa fue canonizado en 1970 ya en vida mía fue canonizado en 1970 por el papa san pablo sexto y aquí hay que agregar otra fecha en 1980 fray nelson medina recibió la confirmación en la parroquia de san juan de ávila aquí en bogotá es solo un chiste en 1980 yo fui confirmado en la iglesia de san juan de ávila y volviendo a lo serio en el año 2012 su santidad benedicto décimo sexto lo declaró doctor de la iglesia esa es una pequeña sinopsis biográfica de este hombre que amó sobre todo eso amó le preguntaban qué se necesita para predicar y él respondió amor mucho amor y amor en grandes cantidades fue lo que el espíritu santo le concedió amor que se convirtió como ya vimos en generosidad para con los pobres en fraternidad con los sacerdotes en delicadeza y acierto en el trato de tantas almas y en un don de consejo que superó las fronteras de España para llegar incluso a otros países gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén